A veces la vida no tiene un color raro, a veces pasan cosas que te hacen sentirte raro. Y es que nosotros los humanos nos convertimos en inhumanos y hacemos cosas tan increíbles que hacen que la vida sea muy venible. A veces los hechos son tan crueles que te dejan sin ganas, que te dejan deshecho. Y es que nosotros la gente estamos locos, inconscientes. Matamos y asesinamos, olvidamos que somos hermanos. Sí, nosotros olvidamos que somos hermanos. Una bomba en un aeropuerto, una bomba dentro del metro. Esto no lleva a ningún sitio, no existe un Dios que soporte esto. A veces los hechos son tan crueles. Que te dejan sin ganas, que te dejan deshecho. Y es que nosotros la gente estamos locos, inconscientes. Matamos y asesinamos, olvidamos que somos hermanos. Hermanos, sí, nosotros olvidamos que somos hermanos. Una bomba en un aeropuerto, una bomba dentro del metro. Esto no lleva a ningún sitio, no existe un Dios que soporte esto. Víctimas por nada y para nada, lágrimas por nada y para nada. Lamentos profundos momentáneos, gritos de rabia momentáneos. Y este perro mundo sigue caminando.